La octava edición del Festival Itinerante de Cine Comunitario tiene como novedad que inserta en su programa Espacios Teóricos. En ellos se debate sobre creación cinematográfica desde la cientificidad, de modo que aquí talleres y conferencias cobran vida. Este encuentro nació como una propuesta de aproximación al documental y al cine cubano. Luego de vino Festival de Cine Corto y adquirió entonces carácter comunitario. El hecho de hacerlo en las comunidades es algo que surgió allí mismo en el centro de cine, a pesar de que el cine en las comunidades ya era algo que existía desde los inicios del ICAI con el Cinemóvil. Tenemos que recordar que nosotros aquí en Granma teníamos cine que llegaba a comunidades de la Sierra Maestra en Mulos. Gracias a esta cita, quienes habitan en media decena de barrios manzanilleros pueden disfrutar de la más reciente creación audiovisual realizada en varias regiones cubanas. Este es otro espacio de lucha por la identidad y la independencia del pensamiento y por eso es muy importante, porque esto rompe lazos con esto, con esa globalización pretendida desde el mundo simbólico de las plataformas. Es una manera de sentarse, a pensarlo y cuando tú lo haces de esta manera lo disfrutas más y cuando te lo llevan a la puerta de tu casa en un acto comunitario de cultura se agradece muchísimo. El encuentro ha sido muy bueno, las obras que han traído sobre todo los muchachos de Anima de Holguín, los muchachos de Nuevita, el movimiento de Nuevita y los otros realizadores, los cinecruistas, son obras de muchísima calidad que se han hecho durante el periodo de la pandemia y es muy interesante que no han dejado de trabajar. En el contexto del evento se reconocieron personalidades y grupos de creación que contribuyen de forma notable con el desarrollo del mismo. Cerca de 20 materiales compiten en la actual celebración del Festival Itinerante de Cine Comunitario, un evento que tiene entre sus objetivos fundamentales formar nuevos públicos e incrementar niveles de apreciación de este arte. En Gran Maya, Kelim Pérez, Noticiero Cultural.